Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias al telediario Gain... Gain no... Está apagando poco a poco, poco a poco hasta desaparecer, eso no creo que ningún avión hoy aquí en el mundo lo haga. Y si acaso el avión ese que dicen que es el invisible, ese ni que va a luz ni nada, parece que no. Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al telediario Gamer, donde he seleccionado aquí 14 noticias de actualidad del mundo gaming. Estamos a primeros de junio y he seleccionado 14 noticias que vamos a proceder a comentar. Vamos con la primera noticia. ¿Seguidores e insiders se encuentran así de enzarzados ante la falta de noticias de Nintendo Switch Pro? Bueno, parece que los seguidores de Nintendo Switch han estado increpando a los insiders que han propiciado todas estas noticias de una supuesta nueva Nintendo Switch Pro. A mí personalmente, bueno, hace un año que me compré la Nintendo Switch, entonces una nueva Nintendo Switch Pro, sinceramente me da igual. Porque claro, ¿qué funcionalidades tendría? Una mayor resolución en el modo portátil, mayor resolución en el modo televisor, pues para mí no justifica. En mi caso, por lo menos, como digo, hace un año que me compré la Nintendo Switch. No soy rico como para comprarme una Nintendo Switch Pro y menos teniendo en cuenta, pues eso, ¿qué nos va a ofrecer? Si es real que va a salir una Nintendo Switch Pro, ¿qué nos va a ofrecer? Bueno, como veis aquí pone un usuario diciendo, asumir la culpa del lío que se creó, vosotros fuisteis los que hablasteis de un anuncio inminente. Una palabra que no significa semanas y meses después de haber hablado. Sed más claros la próxima vez y evitad crear hype entre los seguidores. Yo personalmente, como os digo, no tengo ningún hype. Y aquí respondiéndole Insider, ¿por qué iba a disculparme? Dije que vendría nuevo hardware. Dije que pronto se anunciará un nuevo Metroid. Si ninguna de esas cosas se materializa, me disculparé. Si se anuncian, deberías disculparte. Pues bueno, poco más que comentar, como digo. No me hace especial ilusión una Nintendo Switch Pro, por lo dicho. O sea, ¿qué novedades tendría? Si es una pequeña revisión, más o menos al mismo precio, que nos ofrezca una mayor resolución en modo portátil, y en modo televisor, y por ejemplo, tenga una batería que dure un poco más, por ponernos un ejemplo, yo que sé, una revisión también de los Joy-Cons, que sean más fiables, pues sí, ¿no? Y que cueste más o menos lo mismo. Eso lo veo bien. Pero una Nintendo Switch Pro, que cueste bastante más, y que nos ofrezca simplemente esos pequeños cambios, pero a un precio más elevado, teniendo en cuenta que la Nintendo Switch ya tiene casi cuatro años, no, no lo veo bien. O mejor dicho, no es para mí, no... Yo no tengo hype por esto. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Una noticia de marca.com, aunque bueno, esta noticia ya tiene unos días, y la habréis visto, estaréis al tanto de ella seguramente. El feísmo de Aloy en Horizon Forbidden West, criticado en redes sociales. La supuesta ausencia de rasgos femeninos ha llamado la atención de ciertos sectores de la comunidad gamer. Muy bien. Un aplauso para estos sectores. Aquí hay una cosa que me llama bastante la atención. Bueno, fijaros el tuit. En la noticia ponen un tuit de Sassel. Sassel dice, ¿Está muy de moda el feísmo o es que Aloy tiene paperas? Hay que reírse porque yo, a ver, mi opinión es que un videojuego no deja de ser una obra, ¿no? Una obra creada por un autor o varios autores. A veces los autores, pues, se rigen por ciertas pautas de gente que está más arriba que ellos porque no dejan de ser personas normalmente asalariadas, ¿no? Otras veces, pues, un autor o grupo de autores hace lo que quiere. El caso es que, como digo, un videojuego es una obra. No es una ley de tu ayuntamiento que te obligue a sacar la basura, por ejemplo, a partir de las 3 de la mañana. Quiero decir, un videojuego es una obra. ¿No te gusta? Búscate otra obra donde aparezca, pues, la conejita Playboy que tú buscas, ¿no? No sé. No me parece normal este tipo de comentarios. O sea, que un personaje de videojuegos, siendo una mujer, no es muy femenina. Y, ¿qué problema hay? No sé. O que tiene la cara un poco más redonda. Yo tengo la cara redonda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si fuese una mujer sería menos femenina, no sé. Por tener la cara redonda, en fin. Y lo dicho, es un videojuego, es un producto, es una obra. O sea, el que no le guste, pues, que busque otra obra donde salga esa conejita Playboy que buscan y ya está, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente noticia, o churri noticia, mejor dicho, de marca también. The Grefg. Mi padre se quedó toda una noche ayudándome a pasar una pantalla del Super Mario. No sé los años que tendrá The Grefg. Creo que es bastante joven o bastante más joven que yo, no sé. Me gustaría saber a qué Super Mario se refiere. Porque, claro, Super Mario hay muchos. Si se refiere al primer Super Mario Bros, que es del 86, yo creo que The Grefg es muy joven. Pero bueno, aún así puede haberlo jugado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tuvo la Nintendo NES, aunque ya tuviese unos cuantos años, pues la tuvo no en su día, sino después. Porque, como digo, no sé la edad que tiene The Grefg. Pero yo nací en el 86, en el mismo año que salió Super Mario Bros. Aquí no pone qué Super Mario es. Lo que sí me gustaría saber es qué pantallas se tiraron toda la noche para pasárselas. Si yo le digo a mi padre en aquella época que me ayude a pasar una pantalla del Super Mario, no tendría ningún sentido. Porque yo tenía más habilidad que mi padre para jugar a Super Mario, desde luego. Pero bueno, nada, una chorre noticia. Vamos a pasar a la siguiente. Sonic Colors remasterizado y con serie de animación incluida, destacan entre las novedades de Sega para el 30 aniversario de la mascota. Bueno, ya sabéis que se va a lanzar otra vez Sonic Colors con novedades. No sé exactamente qué novedades, a ver si lo pone aquí. Sonic Colors de 2010 es uno de los juegos mejor valorados por los fans en una carrera tan llena de altibajos como la del erizo azul, para celebrar el 30 aniversario de la mascota. Sega lanzará una versión titulada Sonic Colors Ultimate que llegará el próximo 7 de septiembre a PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Bueno, PS4, Xbox One y Nintendo Switch y no hay versiones para esta generación nueva. No sé, no lo entiendo, pero bueno, no sé. No está claro en qué consistirán los cambios para esta versión Ultimate, pero se han anunciado gráficos espectaculares, featuras adicionales, un nuevo modo y mejoras en la mecánica. Ese modo extra titulado Rival Rush nos enfrentará a Metal Sonic. El juego vendrá acompañado de una miniserie animada en dos partes, con un curioso y muy simpático estilo sintético. La veremos durante el verano y se titulará Rise of the Witch. Y bueno, luego aquí está hablando del nuevo juego de Sonic para 2022, que se ha mostrado un poco, ¿no? El evento del aniversario también ha propiciado muchos otros anuncios, entre ellos un juego del Sonic Team para 2022 y del que no se sabe absolutamente nada más allá de una brevísima intro. También se ha anunciado un nuevo recopilatorio de juegos clásicos que incluye los tres primeros títulos de la franquicia y Sonic CD, otro recopilatorio con juegos de Sonic, como han salido pocos, así como la serie de Netflix Sonic Prime, de la que se sigue sin conocer nada más allá de que llegará en 2022. Bueno, pues nada, Sonic Colors otra vez de nuevo con mejoras y tal, bueno, a mí no me hace especial ilusión que queréis que os diga, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, una noticia bastante curiosa, no me lo esperaba esto, yo creo que nadie se lo esperaba. La saga de No More Heroes llega a PC tras 13 años de espera. La locura de Suda51 se expande. Las aventuras de Travis Touchdown se reestrenan en las puertas de No More Heroes 3. No More Heroes llega a PC, supongo que será el 1 y el 2. Dicen que más vale tarde que nunca y más aún cuando hablamos de una rareza como es la saga No More Heroes. El editor XSED ha anunciado que llevará a PC las aventuras de Travis Touchdown el próximo 9 de junio, ya enseguida, en unos días. Podrás hacerte con ellas a través de Steam y de hecho ya tienen fichas propias en la plataforma de Valve por si quieres ponerlas en la lista de deseos. Pero no dice qué juegos. Supongo que serán los dos primeros, no lo sé. Kira, deja de rascar el sofá. Aquí dice No More Heroes 2, confirmado para PC. Si es el 2 también será el 1. No sé si el Travis Sexstrikes Again, que yo he jugado hace poco, no lo sé. Vamos a pasar a la siguiente. Carreras, empujones y locura colectiva para intentar comprar una gráfica Nvidia en Dallas. Las dificultades para hacerse con una gráfica están provocando situaciones de lo más caóticas, como la de un centro comercial en Dallas con los compradores corriendo y empujándose por hacer gola. Bueno, esto es como el papel higiénico en la pandemia, ¿no? O sea, necesidad básica, claro. Una tarjeta gráfica, ¿cómo no? Míralos ahí corriendo, chaval. Bueno, aquí a lo mejor han puesto una foto random de gente corriendo o es una foto de verdad, no lo sé. El final del 2020 y el principio del 2021 están siendo especialmente difíciles para todos los que quieren comprar una nueva tarjeta gráfica, ya que la escasez de chips y los mineros de criptomonedas están provocando que sea realmente difícil comprar una nueva GPU para nuestros ordenadores. Bueno, no voy a seguir leyendo, ya sabéis de qué va este tema, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente noticia. Una noticia fabulosa, estupenda. Taito presenta la EGREZ 2 Mini, vaya nombre. Una recreativa miniatura con decenas de clásicos, otra miniatura, otra consola mini. Se pondrá a la venta en 2022 y el pack más completo se acerca a los 400 euros. Ojo, 400 pavos. Con 40 juegos preinstalados se pueden sumar 10 más. 400 pavos un plástico con una pantalla, o sea, me parece surrealista. No sé qué venderá esto, pero vamos, hay que... Con todo el respeto del mundo hay que ser un descerebrado para gastarse 400 euros en esto, cuando por ese precio ya prácticamente te puedes comprar quizás una de segunda mano, si buscas bien, igual un Abarthop grande, un mueble grande, igual te lo puedes comprar. Pero sin buscar bien una pequeña, un Abarthop de madera, pues de las que solo traen pantalla y la botonera, ¿no? Que no traen el mueble abajo con lo de las monedas y tal. No sé si me explico. Un Abarthop en condiciones, ¿no? Esta basura de plástico. 400 euros me parece un precio exagerado. Taito se apunta al lanzamiento de sistemas en miniaturas con el anuncio de EGREZ 2 Mini. Vaya hostia que se van a pegar, creo yo, ¿eh? Una cabina arcade que incluye 40 juegos clásicos de la compañía, desde Space Invaders a Buble Buble. La EGREZ 2 original se lanzó en 1996 y permitía rotar la pantalla a 90 grados. Vale, vale. Se llama EGREZ porque hubo algo original que se lanzó. Yo no lo conozco esto de la EGREZ, sinceramente, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Pero bueno, no lo conozco. Permitía rotar la pantalla a 90 grados en aquellos juegos donde se utilizaba un formato vertical. Muchos shooters. Y esta característica sigue presente en EGREZ 2 Mini, gracias a una pantalla LCD de 5 pulgadas y 4 tercios que puede cambiar su orientación. Una diferencia respecto a otros arcades reducidos de SEGA o SNK. Pues eso, que yo eso de EGREZ no sé qué narices es, sinceramente. Pero lo dicho, pues aquí dice que además de esos 40 juegos preinstalados, el mando de expansión incluye una tarjeta SD con 10 títulos más. No entiendo por qué una tarjeta SD con 10 títulos más es que no les daba para meterlos ya. No entiendo estas cosas que hacen, que utilizan la paleta o el trackball. Estos son los anunciados. Bueno, nada. Vamos a ver que cuando se anuncie el 2 de marzo del 2022 se lanza según trae aquí. Y como veis ahí en pantalla, pues se puede rotar la pantalla. Pero vamos, no me parece ni medio normal que cueste esto 400 euros. Como digo, no deja de ser un aparatejo plástico con una botonera. Y es que viendo el joystick que estoy viendo ahí, no, no, no. Vamos a pasar al siguiente. Otra chorri noticia. El nugget, el nugget de pollo de Among Us alcanza los 99.997 dólares en eBay. Ya ha sido vendido. Yo esto no me lo creo, ¿vale? No me creo que haya... Sé que hay muchos tarados mentales en el mundo. Está plagado. Este planeta está plagado de tarados mentales. Pero gastarse, además, 99.997 dólares, que es muchísimo dinero en eBay. Un nugget de pollo, o sea, un nugget de pollo con forma de Among Us. Un nugget de pollo que se va a llenar de moho y vas a tener que tirarlo a la basura. O sea, yo esto no me lo creo, sinceramente. Fijaos el nugget. A ver qué más dice. El nugget de pollo de Among Us vuelve a ser noticia esta vez para zanjar el tema que lleva sonando desde hace unos días. Hace dos días, el nugget con forma de astronauta de Among Us alcanzó un máximo de 50.000 dólares en su puja de eBay. La pieza de pollo rebozado en cuestión ya ha sido vendida por un valor de, lo que os he dicho, 100.000 dólares. 100.000 dólares ya que la puja por el artículo ha finalizado y ha sido oficialmente cerrada. Desconocemos los detalles, claro que los desconocéis acerca de la persona que ha adquirido el nugget de Among Us. Aunque no deja de ser sorprendente. No, si te parece, no es sorprendente. Y claro, el hecho de que alguien pueda comprar un producto así por casi 100.000 dólares. O sea, te puedes comprar un piso o una casa prácticamente por ese dinero. De segunda mano, evidentemente. Y claro, te lo vas a gastar en un ague de pollo. Claro, venga, hombre, a otro perro con ese hueso. Vamos a pasar al siguiente. Miles de fans piden Mortal Kombat Shaolin Monks remasterizado en una encuesta de Earth Bomb. El director creativo de la saga se ha visto sorprendido por la participación masiva de los fans que quieren el regreso de esta aventura lanzada en 2005. Bueno, una encuesta que han lanzado y al parecer preguntando qué títulos de la saga Mortal Kombat quieren que se remastericen o se haga un remake. Si Mortal Kombat recibiese alguna remasterización, ¿qué entrega sería la más deseada? Según una encuesta de Twitter publicada por Ed Boon, director creativo de la saga, no se trata de ninguna de las entregas clásicas o 3D, sino el spin-off Mortal Kombat Shaolin Monks. Para su sorpresa, la reacción ha tenido un apoyo enorme entre la comunidad. Con más de 147.000 votos, su cuenta es seguida por 644.000 usuarios, de los cuales el 46% elige Shaolin Monks, un 28,2% a Mortal Kombat 9, llamado Mortal Kombat a secas, que reinventó la jugabilidad 2D que se ha mantenido con Mortal Kombat, bueno, y un 14% se queda con Mortal Kombat de esencia, uno de los episodios con jugabilidad 3D y el 11% prefiere Mortal Kombat 2, uno de los clásicos más recordados. Bueno, pues más remasterizaciones, ¿no? Más remasterizaciones. Cuando estos juegos, en mi opinión, sobre todo los de lucha 2D, este, bueno, el Shaolin Monks, yo no lo he jugado, sí que lo he probado, ¿vale? Y es un juego cooperativo, como con vista aérea y tal, que hay muchísimos juegos así, de ese estilo, ¿no? No sé, no, a mí me da igual una remasterización, ni de Mortal Kombat de los, prefiero que sea de un juego de lucha 2D antes que ese, pero bueno, aún así me da igual. Vamos a pasar a la siguiente. Acosan a una desarrolladora de God of War y Cory Barlog reacciona en Twitter. La guionista Alana Pierce ha recibido mensajes de odio después de que se anunciara el retraso de God of War y su lanzamiento en PS4. Barlog, director del juego, ha intervenido. Esto de recibir amenazas, pues ya sabéis cómo están las redes sociales, vamos a ver qué dice aquí. God of War Ragnarok se retrasa 2022, sí, eso ya lo sabemos todos, y estará disponible tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 5. 4, cosa que se intuía, ¿no? O sea, los juegos, hay mucha gente que no le gusta esto, pero siempre ha habido juegos intergeneracionales y lo siento mucho por los Sony cerrados que les molesta esto y que quieren que God of War salga solamente en PlayStation 5 para que sea más potente el juego todavía, lo siento mucho, pero los juegos intergeneracionales siempre han existido. Y ojo, 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 que yo creo que esta práctica de juegos intergeneracionales cada vez se va a expandir más, cada vez va a ser más largo el periodo para aprovechar, claro, para aprovechar ventas, ¿no? De las consolas anteriores. Yo, por ejemplo, a día de hoy no tengo una consola de nueva generación. Entonces, si sale un videojuego triple A potente que a mí me puede interesar, si lo pueden optimizar, aunque tenga un poco de downgrade, aunque no sea tan potente como la versión nueva de nueva generación, pues yo quiero que por lo menos los primeros años que se apueste por ese formato intergeneracional. Y más teniendo en cuenta que con la pandemia, pues que no hay stock ni de PlayStation 5 ni de Xbox Series X, entonces no lo veo mal, no sé. Y es una práctica, como digo, que siempre ha habido, lo que pasa es que, claro, antes pues no, ahora cualquier noticia pues salta y, como digo, las redes sociales son un arma de destrucción masiva. Hay muchísima gente que en su día a día, en su vida cotidiana, se va a la pescadería a comprar, yo qué sé, parrochas y no se atreven a decirle al pescadero que se las limpie, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales pues se envalentonan e incluso amenazan, amenazan de muerte. Vamos a ver qué amenaza han hecho. En el texto podemos leer lo siguiente. Te contratan y God of War se retrasa, claro, por primera vez en la historia. Como si no fuese esto ya tendencia, ¿no? Retrasar los videojuegos que se retrasan, en fin. Estoy ocupado soñando con cómo te violan en grupo todos tus suscriptores de Twitch. Parece ser que esta persona, esta persona que está trabajando ahí, parece ser que tiene Twitch. Espero que suceda y que alguien lo retransmita y que seas despedida para que todo el mundo sepa que eres una zorra inútil y que el juego sale en 2021 solo para PlayStation 5. Y en fin, y al parecer pues Cory Barlow pues ha intervenido y ha dicho, ¿en serio? A todos vosotros esto es una mierda. Empezaba escribiendo, si quieres estar enfadado con alguien por cualquier cosa relacionada con God of War, el retraso, las versiones de PS4, PS5, los trolls, el tamaño de los subtítulos, Sigrun o lo que sea, te enfadas conmigo. Ha dicho el director de God of War, ¿no? Bueno, aquí sigue diciendo, no molestéis al equipo, todos son muy buenas personas y hacen un gran trabajo. En otro tuit agrega lo siguiente, cada humano en el estudio está allí específicamente puesto porque son excepcionales en lo que hacen. Somos mejores gracias a ellos. Demonios, tengo suerte de que alguien esté dispuesto a prestar su talento e intelecto para mis mierdas. Por alguna razón lo hacen y los amo por eso. Pues eso, y aquí dice un pequeño titular, la industria del videojuego y el acoso. Pues con las redes sociales, como os he comentado, ¿no? Gracias al anonimato, pues mucha gente se envalentona, se lo toman como si fuese algo personal, ¿no? Volvemos a lo mismo, es un producto, es una obra, no te interesa, no te la compres. Querías que solo saliese en PlayStation 5, no te lo compres, no lo apoyes si no lo ves bien, ¿no? Pero, en fin, no se puede luchar contra esto. Siempre hay este tipo de personas descerebrados en el mundo, hay muchos. Y bueno, la siguiente noticia está relacionada con lo que acabo de comentar. Estaba previsto que God of War Ragnarok fuera para PlayStation 4 y PlayStation 5 desde el principio, como os he dicho. Pues eso, juegos intergeneracionales siempre va habido y cada vez, como os digo, va a ir a más, ¿vale? Va a ir a más, esto va a ir a más y es una práctica que existe desde hace muchos años. Lo que pasa que ahora lo dicho con cualquier cosa, pues es una provocación para mucha gente y salen ahí a decir sus mierdas y ya está, ¿no? Esto, pues bueno, me hace un poco de gracia también por el tema de que cuando salió Halo, cuando se anunció que Halo Infinite iba a salir también en Xbox One, pues mucha gente se rió, ¿no? Se rió, como diciendo que claro, Halo Infinite iba a estar lastrado por tener que salir también en una Xbox One. Pues bueno, aquí tienen lo mismo pero con God of War. En fin, esto, como os digo, no deja de ser pues una industria, ¿no? Una industria donde hay compañías que buscan su propio beneficio. Entonces es de locos que no quieran aprovechar la oportunidad de tener más ventas, ¿no? Es de locos. Y más teniendo en cuenta que actualmente hay muchas más personas jugando en PlayStation 4 y en Xbox One que en la generación actual. Por lo dicho, por el que la generación está muy verde todavía, está muy reciente y encima ha habido problemas de stock con el tema de la pandemia, entonces. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Wario War. Nintendo podría estar trabajando en un nuevo título para Switch. Bueno, por el titular, Nintendo podría, esto supongo que será un rumor, Nintendo podría haber insinuado, Nintendo podría haber insinuado el desarrollo de un nuevo Wario War en una encuesta en la que quiere saber lo interesados que estarían los usuarios en una nueva entrega. Nintendo haciendo encuestas preguntando a la gente. No sé, vamos a ver qué dice. Wario War es una de las sagas más peculiares de Nintendo y cuenta con multitud de títulos para varias plataformas de la compañía. La mecánica de los Wario War es sencilla. Superar una gran multitud en minijuegos a cada cual más disparatado e imaginativo. Bueno, esto lo sabemos... Vamos a ver lo de la encuesta que dice. A través de una encuesta, Nintendo podría... Bueno, los fans de... ¿Dónde está lo de la encuesta, coño? Aquí. Los fans de Wario War están a la espera de nuevas noticias acerca de la saga y parece ser que desde Nintendo quieren poner a prueba hasta qué nivel llegan esas ganas. Recientemente, el usuario Beta64 ha compartido una encuesta oficial de Nintendo que fue enviada a su esposa y en la que se mencionaba directamente la saga. A pesar de que el usuario no especifica el resto de preguntas que se realizaron en la encuesta... Volvemos a lo mismo. Una filtración ahí... Pues eso. Según indica la captura de pantalla, la pregunta reza lo siguiente. A un precio de 49,99 dólares. ¿Cómo interesado estarías en comprar el próximo juego de la saga Wario War? O sea, Nintendo sacando un juego Nintendo Switch a 40... Una licencia de Nintendo, de un personaje de Nintendo, Wario, a 49,99 dólares. ¿Quieren bajar sus precios? No sé, no, no... Se trata de una pregunta muy específica y que podría indicar que Nintendo estaría planeando su vuelta. Nada, un rumor, una filtración... Otra pasada siguiente noticia. Otra de Sony. Sony está muy presente hoy aquí. Sí, es cierto, no hay ninguna noticia de Xbox. Bueno, he cogido las noticias un poco recientes, aunque bueno, la de Aloy, por ejemplo, del principio ya tiene unos días, pero quería comentarla igualmente. Pero bueno, no he visto noticias de Xbox así demasiado destacables, ¿no? ¿Sony celebraría un evento en junio en el que mostraría God of War Ragnarok? ¿Sony celebraría God of War Ragnarok? Según un rumor, otro rumor donde parece ser que Sony celebraría un evento en junio en el que mostraría God of War Ragnarok. Vale. Otra página, pues haciéndose eco de lo que dice un Insider, ¿no? Pues eso, Sony estaría preparando, según un Insider, un trailer de God of War Ragnarok que podría mostrar en un evento propio que tendrá lugar este mismo mes. Pues teniendo en cuenta que el juego sale en 2022, me parece bastante factible que este año... Bueno, en junio, estamos en junio ya. Como digo, si el juego sale en 2022, pues es bastante factible que el juego esté bastante avanzado como para mostrar algo, ¿no? Pero bueno, lo dicho, es un rumor simplemente. Y vamos a pasar a la siguiente noticia. Última noticia, última noticia. Debsilver no anunciará novedades de TimeSplitters, Dead Island o Science Row este verano. Bueno, aunque Quatch Media vaya a tener su evento propio en el Summer Games Fest 2021 desde Debsilver, aclaran que no llevarán sus franquicias estrella ni a esta retransmisión ni a las del E3 2021. Me llama la atención esta noticia porque, bueno, franquicias estrella y meter a TimeSplitters ahí cuando es una saga que... Me ha sorprendido, ¿vale? No sé cuándo fue la noticia, hace un poco tiempo que yo vi una noticia, no sé si era un rumor o algo oficial de que al parecer se está trabajando en un nuevo TimeSplitters que es una saga muerta desde hace muchos años que tuvo tres entregas en la generación de 128 bits desarrolladas por Free Radical, ¿vale? A mí me gustan esos juegos pero, como digo, no los considero como dice aquí franquicias estrella. De hecho, creo que son, no muy desconocidos pero en tema relación, calidad y conocimiento de la gente creo que nunca han tenido la relevancia que deberían tener. A mí, como digo, son juegos que me gustan mucho los tres primeros TimeSplitters, los que hay y los daba por muertos desde hace muchos años. O sea, esta saga la daba por muerta y me ha sorprendido ver hace un poco tiempo que al parecer se está trabajando una nueva entrega de TimeSplitters pero, ojo, no estoy muy informado de esto, ¿vale? Simplemente os leo lo que pone aquí pues nada, diciendo que este año pues que no se va a mostrar eso ninguna de estas franquicias estrella. Y poco más que comentar sobre esto pues eso, una noticia que simplemente os he puesto para hablaros de eso, de TimeSplitters, ¿no? Y nada más, chavales hasta aquí el vídeo de hoy si no estáis suscritos podéis suscribiros que ya sabéis que es gratis y activar la campana para que os avise YouTube cuando subo vídeos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.